No sé cómo no puede comprender mi corazón No quiere alguna cosquera y no hay más Andar rotando por mi latitud De vueltas de sanguera y arenas Los abuelos de agarras y un bastión Haqueado del pueblo original Mientras la luna pinta a un vallejo De amar y las ilusiones no dejan Mientras la luna pinta a un trinco de lenguaje Caramelizando el aire a un ser Como el agua con el viento como el sol Que penetra mi vida hasta el amor Mientras la luna pinta a un trinco de lenguaje Mientras la luna pinta a un trinco de lenguaje Mientras la luna pinta a un trinco de lenguaje Mientras la luna pinta a un trinco de lenguaje Mientras la luna pinta a un trinco de lenguaje Pero no solo queda soledad Ahora suele Cristina estará aquí Como tierra cantada por el mar Y la cajita está en el mundo para bajar Acercar con el agua con el viento como el sol Y la cajita está en el mundo para bajar Y la cajita está en el mundo para bajar Y la cajita está en el mundo para bajar ¡Gracias!